Bienvenidos a esta segunda edición, a esta segunda jornada del foro cultural que está dedicado a repensar la gestión cultural en tiempos de crisis. Como comentábamos ayer, la dinámica es la misma. Quisimos que fuera un foro participativo, que los asistentes pudieran tener una interlocución con los expositores, sea conferencistas, sea panelistas. Entonces, por compartir preguntas y respuestas, podrán, bienvenida Diana, podrán hacer las preguntas a la expositora. Una vez que acabe la exposición es de 40 minutos y después tendrán 30 minutos para hacer las preguntas y respuestas. Hay algunos que son oyentes, esos pues creo que creo que las dejaremos para otra vez. 150 caracteres por, la tienen ustedes en su pantalla, preguntas y respuestas. Quisiera decirles que cuando estábamos diseñando esta cátedra, tuve la oportunidad de ir a visitar a mis consejeras a Los Ángeles, a Diana, bueno, a Banda Vitali, que es directora de los Museos de Canadá, a Cerma Jolo, que estará con nosotros pasado mañana, que es una famadísima museóloga, y a Diana Magaloni, ahí tuvimos una reunión. Diana Magaloni, que es historiadora del arte, actualmente es subdirectora del Los Ángeles County Museum of Art, en LACMA. Ella ha sido, mucho tiempo fue, estuvo en la institución de innovaciones estéticas, ha hecho numerosas publicaciones. Cuando estuvo al frente del Museo de Antropología, encabezó una, una campaña para pedir la autonomía de los museos. Esto es muy importante en su momento, tuvimos la suerte de acompañarla en esa gestión. Entonces, este, bueno, pues en esa ocasión en Los Ángeles, yo iba con el tema de justicia cultural para la cátedra, y mis asesoras, esta parte del Consejo Internacional, me convencieron que era momento de hablar sobre la crisis, cómo estamos enfrentando a la crisis, qué efectos ha tenido, si puede ser un momento de resiliencia para la cultura. Y entonces, Diana dijo, yo quisiera hablar del Códice Florentino. Entonces, yo le dije, pero ¿por qué del Códice Florentino? Estamos, estamos tratando otros temas. Entonces, me dijo, ¿sabes por qué? Este, Chela, me dice Chela. ¿Sabes por qué? Porque la historia nos enseña, el pasado nos enseña. Y ciertamente, el pasado nos enseña, y Diana ha sido generosísima de dar esta magistral para este foro, hablando del Códice Florentino, de la condición humana, finalmente, que es lo que nos enseña. Esta pandemia que tuvimos en el siglo, que tuvo nuestro país en el siglo XVI, y que mató 15 millones de indígenas, es después de la peste negra de Europa, es la más grande que se ha presentado en la historia de la humanidad. Entonces, aquí, les dejo a Diana, muchas gracias, Diana, por estar con nosotros, y por darnos la oportunidad de compartir toda tu sabiduría. Muchas gracias, y los dejo a ustedes con nuestra conferencista magistral. Muchas gracias, Graciela. Mucho gusto a todos los que no puedo ver, porque solamente veo la pantalla de lo que voy a compartir ahora, pero los saludo a todos con muchísimo gusto, y espero que esta conferencia nos inspire, porque cada que la doy, a mí me sigue inspirando este ejemplo de nuestros ancestros. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, aquí está. El Códice Florentino, una lección sobre la condición humana. Como parte de este foro para pensar la gestión cultural en tiempos de crisis, yo soy, como Graciela me acaba de presentar, subdirectora del Museo del Condado de Los Ángeles. Mi gestión es, en particular, estar a cargo de todas las colecciones de la América Antigua, de la América Ancestral, y del Departamento de Conservación. He tenido el gusto de estar ahí ya hace seis años, pero sigo siendo parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y es a la UNAM a quien debo mi formación. Así es que estoy muy feliz de participar en esta cátedra, Inés Amor, desde la gestión cultural de la universidad. Bueno, voy a iniciar. Aquí está un pensamiento de los Kogi que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. Lo voy a leer. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de todo lo que vendría a ser. Ella era pensamiento y memoria. Esta idea de que la creación sucede en el mar, en ese tiempo primigenio, donde no hay luz del sol, ni luna, ni gente, ni animales, es parte de todas, de esta visión creativa mesoamericana. Esta placa olmeca, que se hizo entre el 1000 y el 800 antes de nuestra era, nos cuenta de este mito de la creación. En el cuadrado vemos que está las aguas primigenias, que es el jade. En medio vemos una cueva, le sigue una montaña, le sigue un árbol, que en este caso es el maíz, y después el símbolo de los cielos. Este es el momento de la fundación de un centro, de un lugar, de un lugar como la imagen de la primera creación. Después pueden ver que tiene cuatro rumbos. Las cuatro esquinas también son los otros puntos de los solsticios. Así se juntan el espacio y el tiempo en la fundación de un mundo. Ese mundo iba a volver a crearse y a recrearse muchísimas veces, porque para los mesoamericanos el tiempo es cíclico. No existía una fecha de identificación como 1519 o 1520. Era Seácatl y un Seácatl o uno, uno, este, uno, perdón. Un Seácatl era la fecha de comienzo de algo nuevo y fue la fecha de la conquista. No existía eso en noviembre de 1520. No existía porque el tiempo era cíclico. Y la manera de preguntarse a través del tiempo era decir cuáles son los precedentes. Y los precedentes todos estaban escritos en pinturas como esta placa. Así, miren, ya en el siglo XVI, la fundación de México Tenochtitlán es pintada por los tlacuilos o los pintores exactamente como la placa Olmeca de mil años antes, pero con distinto estilo y los mismos símbolos. Aquí vemos la entrada a la cueva, que es ese camino, la piedra que simboliza la montaña, las aguas primigenias sagradas y de la cual se desprende y crece el nopal, que es el árbol cósmico mexica, y el águila que representa el sol. Ambas dicen exactamente lo mismo. Esta es la fundación de un tiempo, la fundación de un lugar. Tiempo y espacio, territorio e historia son uno en un momento dado y se repetirá y se repetirá y se repetirá. Por eso para los mexicas habían habido cuatro creaciones anteriores y la quinta era, era el tiempo de ellos. Este era México Tenochtitlán, entonces creado con la imagen de esta creación primigenia de los dioses. Una isla en medio de las aguas sagradas, igualito a lo que habíamos visto en las dos imágenes anteriores. Y de pronto llegan seres verdaderamente de otro planeta con barcos que parecen casas y armas de fuego que nunca habían sido usadas. Y esta es dos imágenes en códices coloniales hechos por indígenas, el Códice Florentino y la historia de las Indias de la Nueva España de Durán. El Códice Durán también se llama, donde vemos muchísimos de los elementos que habíamos visto en esas dos imágenes, como árboles, que en este caso son los árboles cósmicos de la Nueva España, y una montaña de la que surge agua, que es el altépetl, la montaña de agua, que es el símbolo de la tierra, el lugar de la fundación. Esta es la fundación de un nuevo tiempo. Así lo están pintando los indígenas. Pero nunca hemos hecho caso ni hemos realmente interpretado las imágenes indígenas de la conquista. Entonces, parte de lo que quiero hacer en esta plática es decirles quiénes eran estos ancestros nuestros, no del pasado antiguo mexica y mesoamericano, sino de realmente quienes fundaron a México en un momento, en el momento en que estos dos mundos tienen el conflicto y de ese conflicto surge una nueva era y una nueva raza de gentes que somos nosotros, el mundo mestizo entre lo indígena y lo europeo. La obra más importante para entender esto se llama El Códice Florentino o la historia de las cosas de Nueva España, que es una enciclopedia en 12 libros que están ahora en la Biblioteca Medicia Laurenciana en Florencia, por eso se llama Códice Florentino. Se hizo en el Colegio Santa Cruz Tlatelolco entre el otoño de 75, de 1575 y la primavera de 1577. Estas son fotografías de los tomos originales y de cómo se ve este hermoso Códice con una cubierta plateresca en cuero que se hizo en España antes de ser llevado a Florencia. El Códice Florentino como obra de arte, que es lo que tenemos que analizar aquí, no como solamente un texto, generalmente lo leemos en su traducción al español por Sagún, en los libros que tiene editados por Rúa o en la historia que publicó con Aculta, pero cuando vemos el original vemos que en realidad son tres textos interconectados. La columna en náhuatl, que está siempre a la derecha. La columna en español, que está siempre a la izquierda porque es más corta y en ella se insertan las imágenes. Y el texto visual en español. El texto visual no en español, el texto visual como una concepción donde las imágenes no son solamente ilustraciones, sino que tienen varios sentidos de los cuales vamos a hablar ahora. Más o menos esta fue la historia. Sagún había traducido un método para hacer su historia general ya desde 1540, que era caminar por todas las comunidades del centro de México con cuestionarios que se le dejaban a los viejos líderes para ser contestados. Los cuestionarios preguntaban sobre todas las cosas de su cultura. Entonces, la comisión de la obra y un poco de dinero viene por Fray Francisco Torral en el 58 para el 69. Los 12 volúmenes en náhuatl están terminados. Están terminados y son analizados por un grupo de nahuas sabios que hacen parte del equipo y es la primera, digamos, el primer manuscrito. Sagún lo reparte entre todos los franciscanos y los franciscanos, la mitad de ellos, se quedan estos escritos y no pretenden devolvérselos. Hay una cuestión política sobre la visión de lo que significaba el pasado prehispánico. En 1575, Francisco Ezequera, que es el que puede hacer que los manuscritos regresen porque es el comisario general de los franciscanos, lo hace y consigue dinero para comprar papel europeo. Los indígenas que han trabajado con él durante mucho tiempo, le dicen nosotros ponemos el trabajo voluntario para hacer los colores, para hacer las pinturas y para hacer las tintas y pasar todo a limpio. Y así empieza en 1575 en el otoño. Estos son los libros. El primero es de los dioses, el segundo de las ceremonias. El tercero es el origen de los dioses, que son los mitos de origen de cómo surgió todo. El calendario adivinatorio, el tonalpohuali, y ahí se acaba la primera parte del mundo sagrado. Empieza un libro que es el séptimo, que es súper interesante, que es realmente una astrología y una astronomía, en donde las ideas de Ptolomeo europeas son conjugadas por los mismos nahuas con su visión para crear los cielos y los astros de la nueva era. Es un libro realmente del presente, nuevo hispano, indígena. El libro de los reyes y los señores es un libro del pasado, donde se está viendo cuáles son todas las generaciones de reyes que habían, que son los antecedentes para que Carlos V llegara a ser rey de la nueva España. En ese sentido está escrita como una continuidad cultural hacia el presente desde el pasado mesoamericano. Los presagios, la retórica y la filosofía moral, que es un libro que está todo pintado en blanco y negro como si eso fuese los colores de la retórica latina. Están tratando de hacer la retórica y la filosofía moral nahuas en la retórica y la filosofía moral de este nuevo mundo, de esta nueva España, comandando los preceptos humanistas con los preceptos nahuas. Los mercaderes y los artesanos, que es un libro del presente, la gente, la historia natural de nueva España, que es un libro súper importante porque lo que significa hacer una historia natural en ese momento, solo los reyes mandaban a sus cosmógrafos a hacer historias naturales. Y existen historias naturales mandadas a hacer por España, por Francia, por Inglaterra, de todas estas nuevas tierras descubiertas. Y esa es una forma de territorializar políticamente, de hacer que esos territorios pertenezcan a los monarcas. Y los nahuas que escriben esta historia realmente logran hacer una historia natural indígena de la nueva España. Y el libro 12, el de la conquista de México, que es el único que es una historia dentro de esta enciclopedia. El libro, como les digo, Florentino tiene 12 volúmenes bilingües. Imaginen 12 volúmenes, que son 2.000 folios manuscritos en estas dos columnas perfectas, paralelas, en náhuatl y en español. Y son 2.686 pinturas. Imaginen hacer toda esta obra a mano en menos de dos años. ¿Qué hicieron? ¿Cómo le hicieron? Esa es la pregunta del Códice Florentino como obra de arte y como decía Graciela, ¿Qué podemos aprender del pasado? Es súper importante saber que es una autoría bicultural. Quiere decir que, desde luego, Bernardino de Sagún, el franciscano, que tuvo el coraje, la visión, la inteligencia y el compromiso de caminar por todos estos sitios y de ir escribiendo y preguntando y concibiendo una obra enciclopédica, es uno de nuestros héroes, definitivamente. Al mismo tiempo, todo fue transcrito y traducido por nahuas, que a él les llaman gramáticos trilingües. En náhuatl se llaman tlamatinime, que quiere decir los sabios, los poseedores de conocimiento y de tradición. Y deja estos cuatro nombres, Antonio Valeriano, Alonso Bejerano, Martín Jacobita, Pedro de San Buenaventura. Y yo me pregunto, ¿por qué Sagún no menciona a todos los pintores que ayudaron a hacer este libro? Entonces, eso hace parte de la primera investigación. La investigación acerca de los artistas participantes. ¿Cómo podemos identificarlos? Existen métodos en la historia del arte donde se observan características que serían pequeñas, menores, que son, digamos, inconscientes. Por ejemplo, la forma de crear los ojos entre una, entre la imagen del pintor 2.2 y el pintor 6.9. El pintor 6.9 tiene pupila, tiene muy redonda, tiene un ojo completamente trazado, mientras que los otros son realmente mucho más esquemáticos. La otra son los perfiles y la nariz. Como ven, son completamente diferentes. Después, el tamaño de las figuras. Esto comienza a ser súper consistente y se pueden ir observando y haciendo una base de datos con estas observaciones. Dentro de la base de datos de estas observaciones durante seis meses, pude identificar a cuatro maestros pintores, que podrían ser los cuatro a los que Zagún les da nombre. Porque para entonces, el ser pintor, todavía durante los 1570, el ser pintor también significa ser un aquel que sabe ver. Como hoy se dice los marakame, por ejemplo, para los huicholes, son aquellos que saben ver. Es decir, que pueden tener la visión que les da la verdad de los conocimientos. Y la pueden traducir en imágenes. En Mesoamérica, se escribía, se escribía con imágenes. No se escribía, digamos, alfabéticamente. Sobre todo en el centro de México. Las imágenes son las portadoras del conocimiento. Entonces, aquí podemos ver cómo este maestro de ambas tradiciones puede pintar un sol. Que es un sol que nunca ha tenido un precedente así en la Mesoamérica indígena. Es un sol novo hispano. Es un sol que nosotros podríamos llamar colonial. Que todavía seguimos viendo en los mercados, en los papeles a mate. Que se inventa en ese momento. Es la imagen del nuevo sol. Al mismo tiempo puede tener la manera de representar a Cuauhtémoc, que es una manera completamente basada en las tradiciones indígenas. Por eso digo de ambas tradiciones. Aquí está, por ejemplo, en la Piedra del Sol, que está en el Museo de Antropología. Esta es la imagen del sol. Tiene ocho rayos solamente. No esta multiplicidad de rayos. Está ligado al calendario y al movimiento del tiempo. Es completamente una concepción diferente. Lo que es el sol mexica y el sol náhuatl. Ambos son náhuatl, pero el sol mexica ya en Nueva España. Que como ya no existe el imperio mexica, se les llama náhuatl porque hablan náhuatl. El maestro de rostros en tres cuartos de perfil, que esta manera de pintar no existía en Mesoamérica antes. Es pintar espacios interiores y dar profundidad. Se ve que es un pintor que realmente está interesado en aprender estas nuevas cosas. Todas sus figuras son pequeñas. Y siempre las coloca en estos espacios. El maestro de las narices largas, que como pueden ver, todas son estas narices así alargadas, que inventa una forma de representación de la nobleza indígena colonial. Las mujeres nunca habían portado un huipil de esta manera. El huipil de esta manera lo trajo malinche. Y como quien dice, lo puso de moda la malinche, porque ella venía de las costas de Veracruz y del mundo maya, donde estos huipiles largos se usaban. En el centro de México, los huipiles largos no existían. Eran camisas cortas o faldas enredadas y las mujeres sin ninguna protección, sino con los pechos desnudos. Esa era la manera de representar a las diosas, por ejemplo. Si se pasean por el Museo de Antropología, pueden comprobar eso. Había keshkemetals, pero no había estos huipiles. Entonces, esta invención de esta nobleza novohispana indígena, hace parte de este maestro. Y el maestro, el color de pieles complejas, que cuando ve uno en el microscopio estas pieles, esa piel verde, por ejemplo, está hecha con miles de combinaciones sutiles de pigmento verde, amarillo, rojo, blanco. Las otras dos también están hechas así. Son tradiciones que no existían en Mesoamérica, que vienen de la pintura al óleo, de pintar cristos, por ejemplo, donde la piel muerta, ya de días de Jesucristo, se tiene que pintar y hay especificaciones coloniales con una combinación específica de pigmentos. Este pintor se formó ya con los pintores de Nueva España, siendo indígena, debió haber sido un joven, pero fíjense en la pluma, en su forma tan renacentista de pintar, sin por ello dejar de saber exactamente qué está representando. Esta es la lista, digamos, es la gráfica que demuestra cómo fue la participación de los pintores en el Códice Florentino. Yo realmente me esperaba que uno pintara, los folios son recto y verso, no como las páginas que en el recto tienen un número y en el verso tienen otro. Por eso dos mil folios en realidad son cuatro mil páginas. Entonces yo me imaginaba, por ejemplo, que en el libro uno iba a haber dos pintores, unos haciendo el recto y otros haciendo el verso. Pero si se fijan, no. Lo que nos demuestra esta gráfica es que los pintores están actuando como un cuerpo único. Ellos saben exactamente qué se tiene que pintar y no importa en qué libro participen, ellos saben exactamente qué tienen que hacer. De todas formas, también lo que nos muestra es que hay pintores que participan o llevan la batuta. Por ejemplo, en el libro siete hay un solo pintor, en el libro ocho casi todo es de ese mismo pintor. Y es por eso que aquí podemos identificar los maestros pintores que llevan y dirigen el proyecto y los participantes que participan de uno y de otro y que de alguna manera están aprendiendo. Hay que recordar que este trabajo es completamente voluntario por parte de los indígenas y eso guárdenlo en su mente. Aquí no les están pagando. Es un trabajo que les está permitiendo volver a pintar su mundo. Todo aquello que se quemó. Y no solamente el pasado, sino su mundo en el presente. Quiénes son para que los conozcamos futuras generaciones. Entonces, vamos a decir, vamos a ponernos en su lugar. Es 1576, ¿no? O sea, del otoño han pasado ya cinco meses y están seguramente pintando el libro once, que es la historia natural. Fíjense, por favor, con detalle, cómo están hechas estas imágenes. Con qué cuidado. Son imágenes que saben, son pintores que saben la tradición renacentista en ese momento. Para quienes hayan podido ver imágenes renacentistas como las Madonas de Botticelli, por ejemplo, o de Frangelico, esas montañas azules que después sigue con el paisaje en verde, amarillos y rojos, esa es una técnica renacentista de la perspectiva aérea. Al mismo tiempo, las imágenes de los animales están, tienen una facilidad en el diseño. La pluma con esa tinta negra, carbón, dibuja a los animales y dibuja su movimiento y sus detalles. Al mismo tiempo, por ejemplo, el pecorí, esta especie de cerdo, de jabalí, está pisando el marco como una manera de decir, sí, estoy pintando muy realista, pero estoy jugando entre ilusión y realidad, que es la liberación de la pintura en el Renacimiento, cuando se convierte en un arte racional y no un arte mecánico. En los peces, por ejemplo, esa agua es completamente mesoamericana. El color azul maya del agua también es una agua sagrada. Los peces, uno es un pez mariposa y el otro es un pez jaguar. Son peces completamente mágicos que hacen parte de la tradición mesoamericana, aunque pintados con un estilo realista, similar al arte europeo. y el árbol con esta serpiente que también tiene esta forma ilusionista, renacentista de pintar. Están pintando esto, cada una de estas miniaturas con todo detalle, cuando descubro, estoy admirando esto mientras estoy viendo página por página y descubro esto escrito por Sago. En el libro 11, cambia de primera persona, donde está, de tercera persona, perdón, donde está explicando las carreteras y los caminos, a la primera y dice, ya ha muerto mucha gente y muere y va muriendo cada día más. Yo estoy ahora en esta ciudad de México, en la parte de Tlatelolco, y veo que desde el día que comenzó a hoy, que es 8 de noviembre, siempre ha ido creciendo el número de los difuntos de 20, de 10, 20, 30, 40, 50, 70 y 80, y de aquí en adelante no sé lo que será. En esta pestilencia, como en las de arriba mencionadas, muchos murieron de hambre y de no tener quien los cuidara ni diese lo necesario, acontecía y acontece en muchas casas que todos caían enfermos sin haber quien les pudiese dar un jarro de agua. Cuando yo leí esto y me di cuenta que mientras él está escribiendo esta dramática realidad, los pintores están pintando con ese detalle el mismo libro donde esto está escrito. La pregunta aquí es, ¿qué significa para estos pintores que se encierran en el colegio, como nosotros ahora estamos encerrados para el COVID-19? ¿Qué significa dejar de atender a sus familias, a sus hermanos, a su comunidad, dejarles de dar ese jarro de agua para poder sobrevivir y quedarse pintando? Quedarse pintando el Códice Florentino significa el futuro, significa esa semilla para que nosotros, sus herederos, podamos saber el calibre, el valor, quiénes son y al saber quiénes son ellos y quiénes fueron en esta empresa, también conocer como mexicanos quiénes somos. Y esto a mí me parece hoy muy importante porque no es una historia oficial. Los historiadores no la han resaltado, no está esto en los libros de texto, no hace parte de nuestro orgullo como mexicanos el sentirnos herederos de estos indígenas novohispanos que son nahuas, cristianos y que nos dejaron este legado supremo del cual realmente le seguimos llamando la historia de las cosas de Nueva España. Citamos a Zagón los historiadores todo el tiempo de un punto A a un punto B para decir que Tlaloc era de una manera o que Huitzilopochtli era de otra pero nunca con el respeto que merece todo el Códice como un legado, como una gran obra de arte. Para estos pintores el mundo se torna blanco y negro. Aquí lo pueden ver, están haciendo el recuento en un libro botánico de botánica en el libro 11 como parte de la historia natural y se quedan sin colores. Este es un verde, un pigmento verde maya muy preciado, el pigmento amarillo y todas las flores se comienzan a quedar sin colores. sin embargo a pesar de la ausencia del color siguen pintando con color de una manera metafórica usando usando realmente el idioma náhuatl para describir los objetos de forma que los colores viven. Por ejemplo, Quetzalistli. El Quetzalistli es un jade muy fino, es un jade oscuro, un verde oscuro y como el jade es, como dice mi amigo Leonardo López Luján, el jade es agua petrificada, es esta agua del mar petrificada. ¿Cómo pintas ese color? Pues lo pintaron con estas dos plumas de Quetzal. Acuérdense que las plumas de Quetzal no son solo verdes sino que cambian entre verde y azul, entre sombra y luz, son iridicentes. Esas plumas de Quetzal están ahí para decir que ese color verde es así profundo, verde azulado como el de las plumas de Quetzal. Y abajo esa piedra negra es una obsidiana. Entonces, esa piedra es oscura, lustrosa como la obsidiana y tiene el color de las plumas de Quetzal. Al mismo tiempo compone el nombre Quetzalistli. Istli, obsidiana, Quetzali, plumas de Quetzal. Pero aquí la hilosúchitl o xilosúchitl es esta flor sagrada. Hay muchas en México todavía. Los colibríes toman mucho el néctar de esta flor. Tiene estambres rojos y cuando está madura los estambres tienen un néctar que en la punta del estambre se vuelve una gotita que se ennegrece con el tiempo y se queda ahí. ¿Cómo la explican los pintores? Diciendo que esta es una de sus características importantes porque se corta madura y se usa en ritos específicos. Pues fíjense ahí en la esquina arriba hay una catarina. ¿Cómo son las catarinas? Rojas como la siloúchitl y tienen que puntitos negros en sus alas como la siloúchitl. Ahí está el color que no es solo el color sino toda la forma está indicado mediante estos digamos jeroglíficos de color. Lo mismo sucede con la turquesa roja que es como un tomate o el ámbar que tiene fuego y agua al mismo tiempo. Por eso es esta piedra poderosa y sagrada todavía hoy. Tiene estos contrarios que son lo que mueve la creación. pero ¿qué más podemos saber de los colores? Si eran tan importantes como para seguir pintando con colores a pesar de la crisis que hace que ya no puedan seguir salir los pintores a comprar las materias primas para fabricarlos ¿cómo son los colores? Y estudiarlos hizo parte de este propósito. Pues hay tintas transparentes como lo pueden ver en esto completamente transparentes. Si uno comete un error pintando no hay manera de corregirlo. Esas tintas transparentes se hacen al procesar los colores de las flores de las plantas y de los insectos. Pero después hay pigmentos minerales con gran poder cubriente. Fíjense cómo este verde maya cubre completamente el negro y cómo por ejemplo el rojo que es cochinilla no cubre el negro. Veamos también que hay sinabrio que es un pigmento mineral rojo y el único pigmento europeo que existe es este rojo naranja que se llama minio por el cual las miniaturas medievales se llaman miniaturas porque estaban mineadas es decir estaban pintadas con minio. Este color rojo representa la tradición pictórica sobre papel la iluminación europea. Su presencia aquí es muy significativa. En el mismo libro 11 hay un pequeño tratado en agua de pintura donde se describe sobre todo mediante imágenes cómo se hacen los colores. Aquí está cómo se procesa el nochesli o cochinilla o cómo se prepara el matlali o el azul fino. Vayan fijándose cómo cada uno de los pintores está en una situación distinta y cómo cada uno de ellos tiene un rostro y una complexión diferente. El sacatlaxcali la tinta para escribir que se saca de estos hongos que crecen en tierra caliente y luego se traen al centro de México. Miren el escribano que está vestido de español y otro todavía vestido de indígena. Entonces con estas recetas y con las pequeñas descripciones en náhuatl gracias a la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía de Lina y a Arturo y Lilia pudimos recrear estos colores para hacer pruebas con ellos. Todas estas pruebas con la cochinilla son todos estos colores que puede ir del morado al rojo sangre al rojo muy vivo al rosa los pudimos hacer siempre los colores se vuelven estables al combinarlo con orquídeas. Es un proceso lento difícil fijar los colores hacerlos y esto empieza a explicar por qué en el momento en que se acaban es muy difícil recrearlos porque hay que tener una preparación muy grande y un montón de recursos para poder hacer los colores. Este es el Zacatlaxcali lo mismo se hacen estas tortillas que después se diluyen en agua son todos estos colores del amarillo muy brillante dependiendo del pH hasta el café con el que se van a pintar las pieles por ejemplo aquí todo esto está pintado con con Zacatlaxcali y con cochinilla esas pieles rojizas el palo de Brasil o palo de Campeche que hace estos colores rojos muchísimo menos hacia el morado más cálidos el azul ultramarino sacado del índigo y después de hacer esto pude tener la oportunidad de estar en la biblioteca medicinal avenciana y con la ayuda de químicos de la Universidad de Florencia dirigidos por el doctor Piero Baglioni pudimos hacer los análisis no destructivos de los tres tomos de más de cien imágenes y cuáles fueron los resultados por ejemplo uno de los que más me impresionó fue este esta flor tan pequeñita tiene dos pigmentos rojos uno el nochesle o la cochinilla que como saben se saca del insecto de la cochinilla y se fija en orquídea y otro que es el cinabrio que es un pigmento mineral que se saca del fondo de la tierra son en realidad podríamos decir que tienen el mismo color y para qué se pinta una flor pequeña con dos pigmentos rojos distintos esa era una de mis preguntas bueno vamos a decir que los colores de flores están ligados a la imagen solar de los dioses al calendario como aquí cada que termina en el libro uno una descripción de un dios se le pone una flor una guirnalda de flor que cierra el capítulo o abre el capítulo también cuando un sacerdote a otro un rey a otro se dan un regalo sagrado en la oración o en un rito se regalan flores los pigmentos minerales son tierras básicamente que se sacan de sitios como esta cueva como la hematita o el sinabrio que se llama tlawitl o el blanco tisatl que se saca de debajo del lado del lago que es esta arenita esta arcilla blanca que está en algunas partes del lago que se saca y luego se cuece a fuego para hacer el yeso ese pigmento como el rojo mineral en realidad se sacan de lugares que para los nahuas representan el inframundo el origen de la creación esa de la que hablábamos en un principio antes de que el sol comience a girar sobre la tierra en ese momento en donde nada en donde nada está iluminado de ahí se sacan del inframundo acuático o de la cueva que también representa este lugar creativo antes de la creación le llaman los estudiosos el tiempo mítico hay el tiempo solar y el tiempo mítico o el tiempo cíclico estos son por ejemplo minerales de Teotihuacán son todos pigmentos sacados de la tierra aquí están los dos tipos de materia que constituyen la creación según la visión mesoamericana del mundo abajo adentro de la cueva por ejemplo aquí es una cueva viva por eso tiene dientes hay un pez y están las aguas las aguas del interior de la tierra después sobre este monte surge una ceiba gorda como un pochote que es el árbol cósmico arriba sin embargo este árbol cósmico se convierte en maíz o en otros frutos la comunicación entre ese tronco las ramas y las raíces genera al mundo y se comunica la energía solar masculina y caliente con lo inframundesco más femenino acuático telúrico así se crea el mundo los pigmentos están representando ambas fuerzas la mineral y la solar es por eso por ejemplo que vemos en este que el uno por ejemplo es yeso el yeso es ese que vimos que se saca de las profundidades del lago es inframundesco el dos es el pigmento azul maya que es un pigmento del cual voy a hablar ahorita que también tiene ambas energías el tres es un café como habíamos visto la mayoría de los cafés se sacan ya sea de la cochinilla o del sacatlascali en cambio aquí usaron un café mineral hecho de fierro cinabrio magnesio y todos esos son pigmentos telúricos es decir la luna que es este dios del inframundo esta luz es la princesa o el príncipe de la noche como Venus opuesto al sol que es el príncipe o el rey en el día se pinta con su energía y su energía particular en náhuatl se diría tonali aquello que define el carácter de las cosas su energía su tonali es del inframundo y como está construido el tonali a través de los colores es decir los colores no solamente son colores son energías creativas particulares son la piel de las imágenes la piel viva de las pinturas por eso los pintores pintando estas imágenes sagradas del libro 11 no dejaron de pintar a pesar de que de 80 en 80 moría la gente a su alrededor y se quedaron encerrados en la escuela de Santa Cruz Tlatelolco terminando una obra que en realidad no es un libro es una especie de templo donde todo existe es nuevamente una pirámide un templo mayor donde toda la posibilidad de volver a existir está es el precedente del futuro de nuestro futuro sin esto nosotros no somos quienes somos el azul y el verde maya se llaman mayas porque las arcillas blancas transparentes se sacan solamente de la península de Yucatán se llaman paligorskita esas se tiñen como cuando se tiñe el algodón o la lana con índigo y después el verde se le añade una tinta o un pigmento mineral amarillo para ser verde entonces si se fijan tienen ambas energías la arcilla blanca y el tinte el azul maya imita estos colores de lo precioso el verde o el azul del quetzal esta es una foto tal cual del penacho que está en el museo de antropología y la iluminación es simplemente uno cambia de posición y esos colores van cambiando esa es la magia de estas plumas están vivas cambian de color y ese color de lo que significa lo precioso este mundo este mundo de la luz pero de la sombra también este mundo de la creación que conjuga ambas fuerzas que tenía Moctezuma en la cabeza para ser un hombre dios ese color está dado por los pigmentos azul maya Diana muy bien creo que está fantástica tu conferencia vamos a pasar a las preguntas si nos permite déjame terminar esta ¿todavía quieres tener alguna idea? esta esta es muy importante lo hacemos ok por último ustedes no sé si estén familiarizados con el calendario mesoamericano el calendario mesoamericano combina 20 signos con 13 numerales y así se hacen 260 días este calendario es es un calendario que nos da el tonali de cada una de la gente uno puede nacer en el día como este como este ser que está ahí en el día uno perro y eso te da una característica es como el zodíaco digamos todos estos signos se pintan los numerales que son sagrados que son el tonali que son la energía particular del sol en ese día se pintan con el pigmento rojo cochinilla y de pronto viendo cuidadosamente esto hay un solo día que es el día Ome Toshli dos conejos que esos numerales que dan el tonali del día fueron pintados con otro pigmento que es el minio como ustedes saben el único pigmento europeo ¿cómo entenderlo? ¿por qué? pues resulta que en este día ahí está subrayado es en el que nacen todos los borrachos en el México prehispánico se podía podían tomar hongos y emborracharse solo de forma prescrita solamente en los rituales no existía el consumo del alcohol individual lo primero que sucede con la venida de los españoles es que esa regulación cae y el primer negocio importante que hace digamos los españoles pero también los nahuas esta pequeña clase empresarial esta pequeña clase media incipiente es poner porquerías y su consecuencia fue que una de las grandes plagas como lo describen los curas es el alcoholismo en indígenas y lo que te están diciendo aquí es que esa influencia del que si naces en ese día te conviertes en borracho viene ya de un sol de un tiempo que no no es del pasado sino del presente con los europeos aquí está la diferencia entre uno y otro así es que la materialidad denota diferentes tiempos el noches que es el tiempo antiguo la tradición de pintura tlacuiloli mientras que el minio representa el presente colonial es así de sutil el arte de los tlacuilos y lo hicieron en medio de una de las crisis humanitarias más grandes que ha tenido el mundo entonces para concluir lo único que quisiera yo decir es que esta conciencia de lo que se es este orgullo este conocimiento profundo de quienes somos es lo único que determina realmente nuestras acciones aquí no hay queja no hay que me explotaron no hay que me quitaron no los indígenas pintan las cosas como son porque ese es el mundo y quieren que los ciclos de tiempo continúen y están realmente pensando en los ancestros que quieren ser y nos toca a nosotros como en este momento poder aprender de ellos de este momento muchas gracias muy bien Diana mucho aplauso y fíjate que a mí me conmovió muchísimo esas palabras de Sahagún las que leíste en el confinamiento realmente me conmovieron muchísimo y es fantástica esta investigación de donde de donde se deriva pues toda la cosmología las fiestas las prácticas rituales la historia natural aboclánica como tú terminas pues es muy conmovedor también y aquí fíjate queda queda muy bien esto que tú estás diciendo que me pregunta dice ¿cómo quedarán registrados nuestros cambios ahorita en los modos de producir si todo prácticamente todo es virtual entonces es importante pregunta material artístico maravilloso pero ahorita casi todo es virtual cómo quedarán registrados es fuerte ¿no? porque en realidad en realidad cuando todo es virtual en el espacio este en el espacio virtual la manera de salvar eso no nos pertenece ya ¿no? por ejemplo o sea me acuerdo el instituto todo mundo tiene que contratar un un lugar de almacenamiento de imágenes y de datos con compañías ¿no es cierto? o sea este mundo virtual nos nos empareja a todos nos une a todos pero al mismo tiempo hace que quienes son los dueños del almacenamiento y de los sistemas etcétera pues sean quienes vayan a determinar eso fíjate otra pregunta que dice aquí ¿por qué tú dices que no se le valora a este códice en la enseñanza formal? pues yo nunca lo he oído yo cada que doy esta conferencia me doy cuenta que la gente no sabe no sabe esta historia y que en realidad tenemos una una imagen nacionalista sobre el pasado mexica sobre el pasado azteca y que tenemos una imagen creada a través de los siglos de un desprecio que se puede manifestar de una manera con racismo o de una manera como de sentir misericordia piedad o lástima ¿verdad? pero ninguno de los dos es real por el mundo indígena estamos realmente desconectados de nuestras raíces reales y no nos sentimos herederos de los indígenas novohispanos no sabemos que este es el momento en el que nació México en realidad no conocemos bien esta historia y no no se ha abierto esa capacidad de conocerla de la sutileza de ponerte en el lugar ¿verdad? de esta gente ¿qué hicieron? o sea son los grandes aztecas y después los pobres indígenas del siglo XVI y seguir viéndolo así es desconocer pues en realidad nuestra grandeza sí fíjate que es un tipo de exclusión histórica lo que estás diciendo y también te quería yo comentar que aquí hay otra pregunta muy interesante que dice ¿qué podemos aprender de estos antiguos mexicanos sobre la resistencia o la resiliencia y el cambio? wow gran pregunta verdaderamente mira ahora estoy trabajando en una exposición pequeña para 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 poder marcar el momento de la conquista no es conmemorar sino para se llama el proyecto y la iniciativa se llama repensando la conquista y es justamente la primera frase del proyecto y por eso creo que sí se va a hacer que que yo defino este momento como resiliencia creativa no solamente el Códice Florentino en el Archivo Nacional de la Nación tenemos cuatro mil mapas pintados por indígenas que vuelven a repintar la tierra entera porque mapear es mapear el cosmos es mapear tu tierra sagrada las conexiones la historia hay cuatro mil documentos pintados por indígenas que son una belleza son extraordinariamente bellos en las más chiquitas comunidades en las ciudades en todos lados los indígenas siguieron pintando el mundo porque si dejas de crear dejas de existir entonces esa es mi respuesta realmente inspirarnos en esta resiliencia creativa en proponer cosas en no quejarnos fíjate que esto viene muy a colación con el foro que vamos a tener mañana que justamente bueno estaba yo leyendo decían que cuando estaba aburrido Shakespeare esas leyendas o Newton crearon grandes obras no creo que estuvieran aburridos estaban haciendo uso del ocio que es justamente el tema de mañana el ocio y la imaginación como parte en tiempos de crisis lo que tú dices usaron el confinamiento para sacar lo mejor de su creatividad y su imaginación y eso tenemos que aprender si en generalidad es tomar los obstáculos como oportunidades o sea como no hay manera de conocer tu fuerza si no te enfrentas a las cosas exacto Diana ¿dónde va a ser tu exposición? este va a estar en LACMA entonces lástima que no va a venir a México yo me encantaría que viniera a México ¿dónde? ¿dónde? si ya no hay no hay dinero para eso pero que bien te felicito otra pregunta aquí dice dice el el Códice Florentino es la narración de una nueva historia o nada más es la narración de prácticas de prácticas del mundo en agua es una mira en realidad el Códice Florentino es muy complejo por eso presente todos los libros en realidad el Códice Florentino nace de las preguntas curiosas ¿no? que tienen los españoles sobre el pasado indígena y entonces obviamente se habla del pasado indígena todo cada uno de los libros habla de las costumbres la vida etcétera del pasado pero sin embargo los nahuas que lo están haciendo logran meter ese pasado en una continuidad hacia el presente y entonces es un libro realmente con una visión histórica pero es un libro que se proyecta al futuro desde el presente no está escrito como una reliquia está escrita de forma propositiva que bien no es una reliquia que bien fíjate que tú hiciste una exposición bueno allá y estuvo aquí cuando podíamos importar exposiciones ahora ya no puedo ver una exposición sobre Picasso y Diego Rivera ahora me preguntan aquí que si hay algún proyecto que mezcle arte contemporáneo y estas prácticas como la del Códice Florentino del siglo XVI fíjate que esta exposición que se llama Mishpantli Mishpantli quiere decir bandera de nubes o como como el nuevo árbol cósmico que lo que lo imaginan en el libro de la conquista como una columna de estas columnas de las iglesias católicas ¿no? que vienen como con su fuste etcétera que están basadas en la tradición occidental son como griegas columnas griegas que desciende del cielo así se imaginaron la llegada de la religión aquí envuelta en nubes entonces el Mishpantli es en realidad la fundación de esta Mesoamérica cristiana digamos ¿no? porque pues así sucede y este esta exposición participa participan tres tres este tres artistas contemporáneos Mariana Castillo de Val Ignacio Rodríguez Bach y Sandy Rodríguez que es una artista chicana de Los Ángeles repensando digamos esta tradición del florentino y esta esta manera de concebir la nueva era muy bien aquí me preguntan que si podrías ampliar el rol de los tlacuilos en esa época perfecto mira es súper interesante gracias por la pregunta los tlacuilos en realidad son pintores ¿no? esa es la manera de traducirlo pero para ser tlacuilo en realidad como podemos ver como antes el conocimiento se se guardaba en imágenes la imagen crea el conocimiento es como es como ser un escritor especializado pero al mismo tiempo la imagen es uso la palabra que hoy se usa ¿no? en huichol maracame es quien sabe ver quien sabe ensoñar el mundo indígena es un mundo que va tras esa visión con con recursos distintos como baile qué sé yo peyote datura etcétera pero es una tradición visionaria para entender el cosmos y tener una visión de ese entendimiento una vez que se tiene esa visión el maracame la traduce en imágenes eso es el tlacuilo entonces no nada más es un pintor es realmente un especialista de visión entonces lo que sucede con Nueva España y hay todo un diario que se llama es súper interesante Anales de Juan Bautista es un diario de un gremio de pintores nahuas de 1542 al 69 imagínate y pintan desde vírgenes en óleo hasta pinturas murales hasta codices o sea pintan todo y en realidad te das cuenta que esta transformación de este mundo visionario empieza a adquirir este ser pintor como el pintor colonial y se combina ambas cosas entonces si los pintores novohispanos indígenas tienen esta capacidad por ejemplo la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe es una creación es una visión se le aparece a Juan Diego y quien la pinta pinta la visión de la aparición por eso tiene la forma que tiene y por eso es sagrada porque es la aparición de una visión es eso ser tlacuila pero no todos son realmente tlacuilos hay muchos pintores que aprenden la técnica entonces existe esta combinación como en todo nuestro mundo que siempre tiene ambigüedad que siempre tiene no lo podemos superordenar pero sabemos que tiene este rango amplio y es superinteresante pensar en ellos muy bien pues estos tlacuilos imagínate en dos años hacer estos 12 volúmenes pero también en 50 años no sé si los pudo ordenar o trabajar en 50 años imagínate y muchos de estos nahuas lo acompañaron durante ese tiempo o sea estos cuatro que él está diciendo lo acompañaron o sea por ejemplo Antonio Valeriano es gobernador de la Ciudad de México de la República de Indios Ciudad de México mientras está haciéndose el códice o sea es de esa estatura sus colaboradores fíjate que hay dos preguntas muy inquietantes me parecen muy inquietantes relacionadas una dice corremos el riesgo de perder la memoria si no la registramos físicamente porque ahorita estamos en un mundo virtual y otra pregunta que dice ¿cuál es el papel de las imágenes en este momento que atravesamos que es un momento virtual a diferencia de aquel entonces? el códice es un registro de la memoria es un registro visual entonces aquí preguntas es inquietante me parece muy inquietante ¿cuál es tu punto de vista? yo creo que realmente la capacidad de crear imágenes o sea la tenemos todos ¿no es cierto? cuando cuando nos metemos en nuestro inconsciente soñamos y nuestros sueños nos definen en realidad entonces sí creo que es una práctica la creación de imágenes ya sea imágenes a través de la poesía imágenes a través del arte imágenes a través de la fotografía de la pintura etcétera que es un derecho y es una responsabilidad creo que lo tenemos que seguir haciendo y no hay que dejar que nos no hay que dejar que nosotros mismos nos arrebatemos esa posibilidad y hay que usar este tiempo para ser creativos de esta manera fíjate que hay muchas preguntas que de alguna manera tienen que ver con eso que es muy inquietante que estamos en un mundo virtual y cómo vamos a registrar la memoria visual o tangible o a lo mejor ya no va a ser el medio a lo mejor ya va a haber otra manera de registrar nuestra historia y nuestro presente sería bien bonito hablar con alguien que realmente sepa de estos sistemas ¿no es cierto? y dónde va a quedar cómo va a quedar cómo lo guardamos a mí me pasa con las fotos de mis hijas de cuando eran chiquitas tengo una vieja computadora que tarda años en prenderse pero ahí está tú siempre pienso las tengo que imprimir pero al mismo tiempo ya para qué las imprimir o sea sí es cierto que estamos en una transición entre lo material y lo inmaterial o que no es tan inmaterial más bien le pertenece a otro ámbito que no conocemos y no podemos controlar ese es el problema porque este este rejito de la memoria de la historia de todo un pueblo que es nuestro pueblo pues está ahí pero esto quién sabe si vaya a estar se va a evaporar bueno Diana muy bien estamos muy contentos de tenerte muy agradecidos y fíjate que te digo viene muy bien a colación con nuestro foro de mañana acuérdense que es la misma diga estará la doctora Elena Paz con imaginación arte y ocio en tiempos de crisis antes decían nuestros abuelos la ociosidad es la madre de todos los vicios pues no ahora parece que no más en estos tiempos en que estamos totalmente absorbidos por el mundo el mundo ya no era lógico sino digital o al contrario hay quienes tienen demasiado tiempo porque están confinados entonces vamos a ver cómo abordamos cómo abordar ocio como una función creadora y liberativa muchas gracias Diana muchas gracias puede algún día ir a ver tu exposición fantástica ojalá esta pues ya se retrasó casi es al final del año 2021 y bueno vamos a ver si se puede hacer algo aquí porque son piezas son son mapas del archivo general y son piezas del museo de antropología entonces a lo mejor acaban de cancelar todas las exposiciones internacionales tú lo sabes sí pero son son obras nacionales entonces a lo mejor pudieran ojalá bien acolación queramos hacer algo le voy a hablar a ver muchas gracias nos vemos mañana a las 11 gracias Diana gracias muchísimo gusto y muchas gracias a todos los que escucharon esto y por sus preguntas tan inteligentes muchas gracias